del Grupo Parlamentario del PRI, presenta una propuesta para suprimir el artículo 10. Gracias, presidente. Adelante. La reserva que presento es poder eliminar el artículo 10 de la ley reglamentaria en materia de mejora continua de la educación. No nada más como lo comentaba la diputada Dulce María en el tema de la Junta Directiva, sino que también en la Secretaría Técnica y Ejecutiva del Comité quieren que sea elegida en su mayoría por los propios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Por el secretario y por los subsecretarios. Quieren que el comité sea una extensión de la propia secretaría cuando esto contradice la reforma que ustedes propusieron en mayo de este mismo año. Esto contradice la reforma constitucional y al delegarle el comité que está en manos de la secretaría, las atribuciones de la comisión y su junta directiva, está vulnerando y eliminando la autonomía técnica de las que ustedes hablan. Este órgano, ustedes se comprometieron a que tuviera autonomía técnica. Insisto, no quedó como un descentralizado, no tiene autonomía técnica, es una extensión de la Secretaría de Educación Pública, por lo que solicito que se pueda modificar el artículo 10 para que pueda tener mayor autonomía y sean los propios miembros de la Junta Directiva y del comité los que nombren a la secretaría técnica y no sea el propio gobierno, juez y parte. Muchas gracias. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra...